Bueno, muy bien, ya hemos avanzado suficiente en el desarrollo del curso, ya hemos aprendido elementos clave para la configuración y disposición de nuestro ID de desarrollo PyCharm y hemos aprendido la edición básica de código mediante atajos de teclado. Ahora vamos a ver cómo formatear de forma muy eficiente el código, respetando por ejemplo las normas de desarrollo de código PEP, propias de Python y también ver cómo establecer nuestras propias buenas prácticas para el desarrollo de código LATEC. Entonces en este módulo aprenderemos sobre formateo del código. Y para ello entonces tengo aquí disponible el proyecto de Python. Vamos a utilizar por ejemplo, voy a hacer aquí una definición, VIEW NAME Bien, aquí vemos cómo funciona cómo funciona la corrección gramatical, por ejemplo, reformat file, listos, ahí me está diciendo que lo reformatee, voy a volver a repetir el error. Aquí me indica las instrucciones PEP 8, si no estoy mal, me muestran la posibilidad de que tenga estipulado cuáles son las, por ejemplo, el interlineado, cuántas líneas de espacio en blanco debe haber entre una línea de código y una definición de un método, de una función. Para, en este caso, el warning que me está mostrando aquí, si miramos la ventana de problemas con ALT 6, tengo una PEP 8 precisamente, que se despertaban dos líneas en blanco, se encontró solamente una, y eso corresponde a la línea 3. Y además me muestra un error de tipo ortográfico en la palabra VIEW, que no es NEW, sino es VIEW. Entonces puedo corregir eso, para poder corregirlo, entonces voy a tajo de teclado, ¿cierto? Sobre la línea donde tengo la inspección, NEXT, sobre la línea donde tengo la inspección, ALT ENTER, para abrir el menú de acciones de contexto, y le digo reformatear archivo, y él automáticamente crea las dos interlíneas, y me permite cumplir con la normativa PEP 8. Ahora aquí tengo este error de escritura, entonces le digo ALT ENTER, y me muestra las diferentes opciones. En este caso puedo renombrarlo, o puedo guardarlo en el diccionario. Si lo voy a renombrar, entonces puedo decirle aquí RENAME, y voy a cambiar esa palabra por VIEW. Hago refactor, y ya tengo entonces, hago aquí el do refactor, y ya tengo el nombre cambiado. Bien, entonces, ahora lo que queremos ver en este módulo, es cómo configurar nosotros el formateo del código. Por ejemplo, al tener instauradas normas específicas de formateo del código, como la normatividad PEP 8, entonces se nos impide tener este tipo de errores. Y cuando suceden ese tipo de errores, pues tenemos la opción de reformatear, entonces le decimos con ALT ENTER, y aquí nos está mostrando un error, que este es un error de identado, ¿cierto? Entonces aquí voy a hacer la identación correcta, y ya tengo el error solucionado. O por ejemplo, como les mostraba cuando tengo aquí la definición, ALT ENTER, y el reformate. ¿Listos? Pero podemos nosotros definir nuestros propios espacios para reformatear el código. Como podemos ver esos espacios, entonces vamos a ir al menú de configuración, le voy a buscar dentro de la opción editor, el code style. Y allí en el code style, voy a tener entonces la posibilidad de seleccionar, por ejemplo, Python, y me dice tabulaciones e identaciones, cuál es el espacio de un tabulador, cuál es el espacio de una identación, la identación continua, qué espacio debe estar, cuántos espacios va a manejar. Que podría modificar, pero esto está de acuerdo a la normativa PEP 8, entonces no es necesario modificarlo. Cómo modificar el uso de paréntesis, de líneas en blanco, cuántas líneas en blanco deben ir, cómo se van a hacer las importaciones y otras modificaciones en el estilo del código. Si quisiera, por ejemplo, trabajar con la definición de un estilo de desarrollo de código para LaTeX, puedo ir a buscar en el code style, la opción LaTeX, y allí voy a tener lo mismo, tablas e identaciones, líneas en blanco, y con eso, ¿esto qué hace? Que cuando yo esté escribiendo código, por ejemplo, LaTeX, y no respete este estilo de código, se me generen advertencias, indicándome, o inspecciones, mejor, indicándome, que el código que estoy desarrollando no está de acuerdo a la normativa que se ha establecido en la definición de código de estilo. Y allí, fíjense que puedo utilizar diferentes estilos de código, o sea, para cada lenguaje de programación soportado, o incluso para el lenguaje Markdown, también hay la definición de algunos estilos de código específicos. Entonces, esto es muy importante para poder conocer cómo es que debemos respetar el estilo de código. Finalmente, un atajo de teclado que pase por alto en el módulo anterior, si queremos mover, desplazar una línea arriba o abajo, por ejemplo, voy a desplazar esta línea dentro de ese método, entonces puedo utilizar la combinación Alt-Shift y flecha arriba o flecha abajo para mover rápidamente una línea arriba o abajo del código. Es un atajo de teclado muy práctico porque a veces necesitamos reorganizar código, obviamente no solo funciona con una línea, sino que puede funcionar también con un bloque de código completo. ¿Correcto? Recordar que por PEP8 siempre un archivo Python debe terminar en una línea en blanco. Bien, entonces, de esa forma podemos ver cómo reformatear nuestro código para que cumpla normativas de presentación y de elegibilidad de nuestro código. Vamos a continuar adelante entonces. Muy bien, ahora dentro del curso de PyCharm vamos a ver cómo utilizar funciones de búsqueda porque muchas veces, sobre todo cuando tenemos proyectos grandes si queremos cambiar, por ejemplo, el nombre de una variable o, por ejemplo, el nombre de un método o de una clase en particular y tenemos que recorrer por varios archivos buscando en dónde más utilizamos esa variable para poder renombrarla, para poder cambiar la palabra o cambiar el nombre del método o de la clase. Lo debemos hacer de forma muy eficiente. Entonces, por eso vamos a ver ahora de qué métodos de búsqueda búsqueda dispone PyCharm de tal forma que podamos ser muy eficientes en el momento de encontrar contenido en nuestro código y refactorarlo o modificarlo de acuerdo a cómo queramos. ¿Correcto?